Yeah, 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 yeah See still baby again, la esencia del arte Para ti un millón de besos, de esos que enamoran de uno como esos que te alocan Ya no lo pienses, ten prueba uno, quedarás espacial con ganas de mal Un millón de besos, de esos que enamoran de uno como esos que te alocan Ya no lo pienses, ten prueba uno, quedarás espacial Regálame uno de tus besos con sabor a canela De esos que en un viaje espacial te hacen llegar a las estrellas Son distintas formas de amar, déjate llevar Exploremos los placeres, viajemos más allá Estamos caprichosos, sí que si tienes novio y yo mi novio Que tú seas la guitarra y yo Scorpio Nada de eso importa, sí somos bandidos cautelos para ti Un millón de besos, de esos que enamoran de uno como esos que te alocan Ya no lo pienses, ten prueba uno, quedarás espacial con ganas de mal Un millón de besos, de esos que enamoran de uno como esos que te alocan Ya no lo pienses, ten prueba uno, quedarás espacial Sin duda alguna, quiero que conozcas mi mundo Todo es perfecto si tú y yo somos uno Confía en mí, papi, te lo juro, acepta mi propuesta Un pacto en mí, quiero a tu lado Respirar un poco, respirar un poco de aire puro Que quitar desde el loco, no sin apuro No te detengas, ten vida real, siguen pasándolo Un minuto, aprovechemos el momento, respirar lento tu alocan Para ti un millón de besos, de esos que enamoran de uno como esos que te alocan Ya no lo pienses, ten prueba uno, quedarás espacial con ganas de mal Un millón de besos, de esos que enamoran de uno como esos que te alocan Ya no lo pienses, ten prueba uno, quedarás espacial Aprovechemos el momento, respirar lento tu aliento Porque al final tu cuerpo yo tiento y no habrá temor A eso que estamos sintiendo, atrévete Sé que nunca olvidarás esos momentos que pasamos tú y yo Dentro de esa habitación, locura sin más, llena de excitación Oh, 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 qué gran satisfacción Quiero darte amor, locura sin exceso Y que se entere la gente, no le metas mente a eso Te llenaré de besos, muy hiperto Allá en mi apartamento y nos vamos sin boletos de regreso Nuevamente, canalita, calidad de amor Rec Record, la experiencia musical Crazy Boy, this is me, baby